En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cerca de mil millones de pesos se requieren para sustituir el asfalto por concreto hidráulico en las vialidades de Morelia y resolver el severo problema de baches, calculó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Estamos por eso nosotros haciendo planteamientos serios, objetivos hacia el gobierno federal y el del estado para sustituir las principales vialidades y las principales nos llevarían en promedio 970 millones de pesos. Sin embargo, la ciudad no está en condiciones de asumir este costo. Para poder aplicar esa cantidad necesitaríamos un crédito y yo no creo que los morelianos tengamos la idea de solicitar un crédito de esa magnitud. Al menos 40% de las vialidades de la capital requiere sustituir los pavimentos, pues el periodo útil del asfalto original terminó. Por lo menos tenemos un 40% de pavimentos vencidos en su vida útil, por lo menos. Todas las vialidades que hacemos en este gobierno municipal son de concreto hidráulico. El monto asignado este año para sustituir pavimentos es de apenas el 10% de lo que se requiere. El presupuesto de este año tiene asignados 100 millones de pesos para pavimentos de concreto hidráulico. Baches y hoyos profundos en las calles se observan en toda la ciudad, donde las obras de reparación del ayuntamiento resultan insuficientes. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.